Tanto si eres una enamorada de UFO, el aplicador inteligente de mascarillas de Foreo, como si aún no has sucumbido a los encantos de este dispositivo electrónico o aún no has tenido la suerte de probarlo, tengo para vosotras novedades frescas de la marca que estoy segura que os van a encantar. Creo que os voy a crear una necesidad y lo que estoy segura es de que cuando las probéis no vais a querer otra cosa. Así que quédate porque estoy segura de que te va a encantar. Como se ha adelantado al principio, este vídeo va sobre un complemento perfecto para Foreo UFO, pero no siempre es necesario. Bueno, ya no me ando con más rodeos y os cuento de qué se trata. Se trata de las Farm to Face, que son las Seed Mask de Foreo. Las tengo aquí todas. Esta ya la he estrenado, no he podido resistirme. También porque quería saber un poco de qué os iba a hablar. Pero mirad qué maravilla tengo entre mis manos. Os cuento un poquito. Como sabéis, Foreo UFO funciona con unas mascarillas que colocan aquí. Muy bien, pues Foreo lo que ha hecho ha querido poner al alcance de todas nosotras y de todos nosotros sus maravillosas mascarillas, tengas o no tengas el aplicador inteligente. Como os he dicho, son unas Seed Mask y tienen dos formas de aplicación. Una, pues obviamente con UFO y otra sin UFO. Como estáis oyendo, efectivamente, estas mascarillas se pueden utilizar sin necesidad de aplicarlas con UFO. Obviamente son dos formas distintas de utilizarlas. Esto es un poco a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? La aplicación sin UFO es un poco más larga. Son 20 minutos, 20 minutos de spa en casa, 20 minutos de unos resultados profesionales en nuestra propia casa, 20 minutos de relax para nosotras, para desconectar, 20 minutos para disfrutar, para aprovechar esos minutos para descansar y reconectar un poco con nosotras mismas, que a veces es muy necesario. Mientras, aprovechamos todos los beneficios de estas mascarillas. Sin embargo, si queremos aplicarlas con Foreo UFO, a lo mejor porque tenemos más prisa o porque queremos beneficiarnos también de las ventajas de UFO, solo necesitaríamos dos minutos. Como ya sabéis, al aplicarlas con UFO, podemos aprovechar tanto la crioterapia, como la termoterapia, como por supuesto los beneficios de las luces LED, que irán en función de la mascarilla que utilicemos. Esto ya lo hemos contado en otros vídeos, podéis mirar esos vídeos donde está todo perfectamente explicado, pero bueno, si queréis un pequeño adelanto o un pequeño resumen, mejor dicho, os cuento pues eso, que Foreo UFO se conecta a través de la aplicación del móvil, seleccionamos la mascarilla que vamos a aplicar y en función de eso se regula la temperatura, bien hacia crioterapia, hacia termoterapia y va cambiando las luces LED. Insisto, de esto hay un vídeo más extenso en el que tenéis pues los beneficios de cada luz LED. No sé si esto se considera un spoiler, pero bueno, por si alguien no ha visto aún el vídeo y le está aplicando la curiosidad, por ejemplo, la luz roja, lo que hace es que ayuda a la producción natural de colágeno de la piel, así como de elastina. Por ejemplo, no sé, la luz morada, pues la luz morada, por ejemplo, sirve para eliminar toxinas de la piel. La luz verde, la luz verde es calmante y además lo que hace es que unifica mucho el tono de la piel. Con lo cual, dentro de las dos opciones, yo creo que dependerá un poco en función del tiempo, en función de si tenéis UFO y por supuesto en función de lo que os apetezca en ese momento. Es mejor aplicarlas por la noche, porque por la noche ya sabéis que es cuando se regenera la piel, entonces pues si nos las ponemos o nos las aplicamos antes de dormir, lo que hacemos es aprovechar al máximo todos los beneficios, todas las vitaminas, todos los nutrientes que nos van a aportar estas mascarillas. De momento Foreo ha sacado cinco mascarillas, yo ahora mismo tengo entre mis manos la de rosa de Bulgaria. Todas las mascarillas son naturales. Yo sabéis que utilizo las mascarillas que van con Foreo UFO, porque las fórmulas son espectaculares, porque mi piel ha dado un cambio brutal, brutal, brutal. Y porque me gustan las composiciones, me gusta que buscan ingredientes de primera calidad, buscándolas en su punto de origen, pues como os decía, con rosa de Bulgaria. Luego, por ejemplo, tienen otra mascarilla, que es la que me he aplicado hoy, que es la de miel de Manuka, la miel de Manuka de Atran de Nueva Zelanda. O sea que, jolines, que vale muy mucho la pena, ¿no? Que los resultados son espectaculares. Y es que el hecho de que busquen siempre la excelencia, pues al fin y al cabo lo vamos a ver reflejado en nuestra piel, lo vamos a ver en los resultados una vez apliquemos la, en este caso apliquemos la mascarilla. Antes de seguir con las mascarillas, contaros que tanto si la vais a aplicar con UFO, como si la vais a aplicar sin UFO, lo más importante, o lo más importante, el primer paso es muy importante y se trata de la limpieza. Obviamente, recomendación, hacerlo con Foreo Luna 3 si es posible, sino pues con la Foreo que utilicéis, pero claro, importantísimo tener la piel limpia para que absorba mejor y aprovecharnos mejor de los beneficios de estas mascarillas. Yo estoy utilizando Luna 3 Plus, que es mi super fab ahora mismo, y la verdad es que encantada, encantada, maravillada, y sintiendo mi piel sana, no solo más bonita, no solo más cuidada, sintiéndola sana, sintiendo, por ejemplo, que la protejo, que la cuido, que la mimo, después del castigo de la mascarilla, que estamos sufriendo actualmente, sintiendo eso, que le doy los cuidados y los mimos que se merece. Sobre las mascarillas que ha sacado, bueno, pues tenemos la de Rosa de Bulgaria, que yo no la he probado todavía, pero tengo ganas, obviamente, lo que pasa es que he preferido apostar por una de mis favoritas, que es la de miel de Manuka. La de Rosa de Bulgaria os irá súper, súper bien si tenéis la piel seca, si la tenéis así como opaca, ¿no? Porque veréis que cuando apliquéis la mascarilla, o sea, cambia totalmente esto. Con esta en concreto no, pero esto yo sí que lo he visto con otras mascarillas, que es que tienes la cara que dices, madre mía, parece que me haya pasado un camión por encima, pero es aplicar la mascarilla y es que pareces otra, pareces otra. Y de hecho a mí hay una cosa que me gusta mucho, que me pasa siempre que me aplico, o casi siempre que me aplico una mascarilla con UFO, y es que mi marido, Mr. Ducky, de repente me dice ¿Qué guapa estás hoy? o ¿Qué bien tienes la piel? o ¿Qué cara más luminosa? ¿No? Incluso a veces me pregunta, ¿ha pasado, tienes alguna buena noticia que dar? ¿Me ha pasado algo así guay? o no sé, ¿no? Y realmente es que al principio la primera vez fue como de ahí, chicos, pues no sé qué será. Pero claro, ya descubrí el patrón y es que cuando utilizaba Foreo UFO, él me lo notaba, no sabía decirme, oh, se nota que te has aplicado la mascarilla de Manuka, pero sí que me decía que me veía la piel mucho mejor, o que me veía como más resplandeciente, como más luminosa, o como más descansada, ¿no? Entonces, pues, a mí eso me gusta, ¿no? Porque a veces parece que los hombres no se fijan en estas cosas, no se dan cuenta de estas cosas, pues ya os digo yo que sí, que sí que se dan cuenta. Y es muy curioso, ¿no? Porque cuando te aplicas una mascarilla UFO, o sea, es una pasada, porque en dos minutos es como que te cambia, te cambia muchísimo la piel. Esto ya os lo he dicho antes, es la que me he aplicado hoy, es una de mis favoritas, junto con la de Green Tea, que ahora os contaré qué tal. Y esta me gusta porque suaviza muchísimo, muchísimo la piel, pero es que además también le da elasticidad, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que vamos teniendo una edad, y esas cosas hay que cuidarlas, ¿no? Hay que prevenir antes de curar. Bueno, vale, sí, os he hecho. O me he adelantado. Esta es la de té verde. El té verde, en este caso, es de Japón. Y bueno, a mí me encanta esta mascarilla, porque el té verde sabéis que es purificante. Ahora, con el tema de llevar la mascarilla todo el día puesta, me va muy, muy bien para cuidar mi piel y para evitar el famoso maskne. Odio esa palabra y odio, por supuesto, esos brotes. Y bueno, esta mascarilla viene muy bien, pues como habréis podido adivinar, pues para la piel, cuando la tenemos así como más estresada, no, esta es como muy calmante. Los efectos son espectaculares. Ya os digo, esta es de mis super fabs. Luego tenemos la de aceite de coco de Indonesia. Esta mascarilla va súper bien para cuando tenemos la piel así como muy cansada. Es un cambio espectacular. Es como de repente darle vida. Es como ocho horas de sueño en una caja. O sea, brutal. Y por último tenemos la de Akai, en este caso de Brasil. Esta también me gusta mucho. Es muy difícil, insisto, es muy difícil no caer rendida ante las mascarillas de Foreo. Bueno, y esta es espectacular el efecto revitalizante que tiene sobre la piel. Un master. Insisto, os va a encantar. En cada caja vienen tres mascarillas. Como os he dicho, tenéis dos formas de aplicarlas. Sin UFO, primero la limpieza con Foreo Luna. Después aplicamos la mascarilla. La dejamos actuar 20 minutos. Retiramos la mascarilla. Y a disfrutar de una piel de película. La segunda opción es aplicarla con Foreo UFO. Lo mismo, limpiar la piel con Foreo Luna. Luego nos aplicamos la mascarilla bien aplicada. Elegimos de qué mascarilla se trata en la aplicación del móvil. Y en dos minutos tenemos nuestro tratamiento de spa en casa. Os va a encantar. Os va a encantar. Y os animo a que nos dejéis en comentarios cómo habéis visto el cambio en vuestra piel, cómo han sido los resultados en vuestra piel y cuál es vuestra mascarilla favorita. A ver si coincidís con la mía. Además, por si fuera poco, estas mascarillas reúnen unas cualidades que personalmente estoy priorizando a la hora de elegir, tanto de elegir un cosmético, un producto cosmético, como en mi vida en general. Y es que, bueno, son mascarillas naturales. Los ingredientes son todos naturales. Son mascarillas ecológicas. Están fabricadas en una celulosa natural que es 100% biodegradable y que además reduce el consumo energético en la fabricación considerablemente. Son cruelty free. Y qué queréis que os diga, pero a mí, entre que los resultados son brutales y que encima son respetuosos con todo el medio ambiente y con todo lo que os he comentado anteriormente, me han robado el corazón. O sea, yo... O me robaron el corazón en su día, ¿no? Yo ya sabéis que llevo utilizando Foreo bastante tiempo, que no lo cambio por nada del mundo, que mi piel es otra. O sea, de cuando empecé a utilizar... De antes de haber utilizado Foreo a cuando empecé a utilizar Foreo no tiene nada, 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 nada que ver. Estoy encantada. Creo que lo he dicho 25 veces ya. Pero es que es totalmente cierto. Por eso estoy aquí compartiéndolo con todos vosotros, con todas vosotras. Además, es que conforme me pasa una cosa que me encanta y es que estoy súper tranquila y súper segura de recomendaroslo, ¿no? De hecho, es que cuando... Gracias a alguna de mis recomendaciones a través de mi cuenta de Instagram, a través de mi canal de YouTube o a través de mi blog, lo prueba, me escribe para agradecérmelo, me escribe para decirme efectivamente, Mavi, me ha cambiado muchísimo la piel, efectivamente, Mavi, qué bien va Iris para las bolsas. Efectivamente, Mavi, me encantan estas mascarillas o me encanta UFO, ¿no? Y eso para mí, queráis o no, pues es una garantía, ¿no? Es una garantía. Que no solo es algo que me gusta a mí, que puede ser algo muy personal, es algo que a todo el mundo que se lo he recomendado y que lo ha utilizado, le ha gustado, le ha funcionado bien. Así que nada, espero que os animéis, espero que eso, que lo que os decía antes, que si las probáis, que nos lo dejéis en comentarios, que me compartáis cuál es vuestra mascarilla favorita, por supuesto, cualquier duda, cualquier consulta, estaré encantada de ayudaros dentro de mis posibilidades, obviamente. Y nada, hasta aquí el vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias por verlo una vez más. Sabéis que en mi canal tenéis un montón de vídeos sobre foreo, comparativas de UFO 1, UFO 2, foreo ver, tenéis también sobre la rutina de limpieza facial donde obviamente es imprescindible foreo Luna. Así que nada, os agradezco una vez más que estéis aquí. Ya sabéis, si no lo habéis hecho, suscribiros, darle like, la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias y un besazo.